Principalmente es entre víctimas mayores de edad, sí tenemos desafortunadamente casos de menores de edad y muchos de ellos son a través de parejas sentimentales de algunas mujeres que sin ser parientes consanguíneos cometen el abuso. Creo que, bueno, sí es responsabilidad de las autoridades combatir el delito, pero en el tema de la prevención se requiere, y vuelvo a lo mismo, estar muy alerta en las casas, la comunicación con los hijos, platicar estos temas que antes eran tabú, ahora se tiene que platicar con los menores para evitar que sucedan estas circunstancias en la cultura, enseñarle a los hijos el autocuidado para evitar todas estas situaciones. Desafortunadamente, pues con las drogas lícitas e ilícitas provocan que se cometan este tipo de hechos, pero no es más alto el número de menores violentados que el de mayores de edad. Por su parte, Fátima González Huizar, directora del Instituto Duranguense de la Mujer, señaló que con el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, se trabaja directamente con la prevención y atención a la violencia sexual, pues muchas veces las madres de los menores agredidos no quieren denunciar. Comentarles que en atención tenemos 5.484 mujeres y niñas, sus hijos, que desgraciadamente sufren por los efectos secundarios del tema de la violencia, el 13% son niñas y niños, que nos da aproximadamente una atención de 734 niños por parte del Instituto. Y en el área de prevención tenemos poco más de 10.166 y un 13% se ha trabajado en escuelas, que son más o menos 1.064 niñas y niños atendidos. Comentarles que en este tema de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, la campaña maneja específicamente la prevención y atención a la violencia sexual, siendo algo que se queda en la intimidad de los hogares y que las mujeres no se atreven a denunciar por pena, por miedo, etc. Y mucho que nos llega a nosotros en el tipo de violencia sexual, abuso, para niñas y niños, las mamás no quieren denunciar porque son sus parejas, porque son familiares de primera línea. Por eso es importante empoderarlas, darles contención para que pueda tener un buen fin este tema y romper con el ciclo de la violencia.